El grupo ecologista Planeta 4 cuestionó al municipio por la tala de los árboles ubicados en el camellón central del boulevard Apillas de Irapuato y Héroe de Nacosari, esto después de que en redes sociales difundieron un video donde se da cuenta de la maquinaria y la logística que se desplegó para retirar los árboles. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña. Gracias por ver el video.